Hasta el próximo 24 de abril permanece abierto el plazo para presentar originales al concurso del cartel anunciador de las próximas fiestas patronales de Tarazona. La convocatoria de este año incluye algunas novedades. Entre ellas destaca el proceso de selección, ya que un jurado experto realizará una primera criba entre todas las obras presentadas. Con posterioridad y como segunda y última parte del procedimiento, se reunirá el jurado calificador. Está compuesto por el concejal delegado de festejos, quien actuará como presidente, además de los concejales miembros de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana. También habrá un representante de cada una de las siguientes peñas festivas, Chalibes, Desbarajuste, Dominguera, Garrafus y Sapillos. Y otro de cada una de las asociaciones de vecinos de Tarazona, El Puerto, El Cinto, Virgen del Rosario, Vega del Queiles, Abeto y Virgen del Pilar. Desde el Ayuntamiento de Tarazona destacan que con estos cambios se conseguirá una mayor calidad del cartel ganador, ya que se hará una selección previa por parte de profesionales de las bellas artes. Será después cuando los representantes sociales de la ciudad voten el mejor. También se consigue incrementar esta participación ciudadana, ya que estarán representadas todas las peñas y asociaciones de vecinos no como hasta ahora. Y más novedades, el cartel deberá incluir el texto Tarazona Fiestas 2012, del 27 de agosto al 1 de septiembre, Fiesta de Interés Turístico Nacional, así como el escudo oficial de la ciudad. Solo se podrá presentar una única obra por autor, que deberá tener un tamaño de 70 centímetros de alto por 50 de ancho, en soporte rígido, sin cristal ni metacrilatos. Habrá 750 euros y diploma para el ganador del concurso, siendo su cartel el anunciador de las fiestas y portada del programa oficial. El segundo premiado se llevará 200 euros y diploma y publicación opcional en páginas interiores del programa. Por último, las bases establecen un accesib de 100 euros y diploma.